La gente feliz es más exitosa Además repitiendo invitación porque nos ha ido muy bien cuando la hemos tenido acá, la gente le encanta María Clara, expliquemos por qué la gente feliz es más exitosa Juan, porque la gente feliz es la que logra ser ella misma Se guachea, ser la persona que quiere ser y no lo que un tercero quiso hacer de él La gente que es ella misma, que es gente, trascienden la vida de los demás Y esa gente, el día que le falte algo, alguien le tiende una mano Usted me dice, se guachea, ¿y qué es eso de guachearse? Guachea es una expresión que yo utilizo para expresar ese sentimiento de realización Cuando yo decidí ser la persona que quiero ser y lo soy Mandando el libreto al carajo Ese ay que toca, que le habla uno aquí en la cabeza Lo mando al carajo y soy yo Y siento una cosa impresionante que se llama guache María Clara, hay que encontrarle sentido a lo que uno hace Y a lo que uno tiene para lograr llegar a lo que debe ser ¿Cómo es eso? A ver, explíqueme bien Es que aquí no se trata de no tener cosas y hacer cosas Pero ya no es un objetivo, es un medio para poder ser yo El objetivo de mi vida no puede ser hacer y tener No, tiene que ser yo, ser yo Si quiero ser generosa, utilizo mi trabajo para hacerlo Para contar algo que me cambió la vida Si tengo una camioneta, la camioneta no es para mostrarla Es para ser yo Son medios, no son objetivos de vida, Juan Algo que me encanta de su conferencia María Clara Es cuando usted dice es que yo me tengo a mí misma Explíquenos eso Cuando yo descubrí quién soy yo Que es la suma de unos recursos humanos Yo nací con un talento como todos Y es que yo tengo una capacidad de sintetizar ideas impresionantemente Y además soy como un radio Y segundo, decidí compartir eso con humildad y generosidad Eso soy yo Me dieron ese talento Cuando yo me gozo ser esa mujer Juan, yo sirvo para algo Entonces le encuentro sentido hacer lo que yo hago Ser yo, acompañarme conmigo misma No con una persona que no era yo Hablemos entonces ahí de las virtudes Que están por encima de los principios y los valores Siendo todos muy importantes Es que nosotros nos educamos A mí me educaba una sociedad donde había unos principios y valores Yo me he dado cuenta que eso se volvió Fue más como una orden cuando la gente no es gente Cuando tú eres un sapo, un lagarto Pues no eres gente Las personas que deciden encontrar Cuáles son las virtudes propias de un ser humano Así como la virtud de un limón es la acidez Y ser redondito y verde Pues eso es un limón Los seres humanos tenemos unas propiedades La humildad, la generosidad Cuando tú obras desde una virtud propia Pues termina siendo humano Y cuando eres humano Todo se confabula a tu alrededor Juan, las cosas te llegan a la casa El problema es no ser humano María Clara, usted habla de dos caminos Por un lado el camino del ego Y por el otro el de la autoestima ¿Cuál es el uno y cuál es el otro? Los dos caminos básicamente Yo lo explico con un ejercicio en el libro Que es que la felicidad es un ejercicio Que es el ejercicio del pato Donald Al pato Donald le hablan dos voces A todos los seres humanos nos hablan dos voces Una vocecita que es el like y el toque Y tú tienes la opción de coger ese camino Y llegar al ego Oír la otra voz que es uno mismo Yo llamo a un personaje que se llama María Que es ser yo Yo hablo con esas virtudes que hablan acá Entonces yo elijo coger este consejo O este Este me lleva al ego Este me lleva a la autoestima Este no es un mundo malo Juan Pero cuando tu vida es hacer y tener Tu vida es muerto de miedo Eso lo puedes perder Y además cada vez que satisfaces una necesidad Se te genera otra Eso es una ley universal Cuando aquí tú estás acá Que es defendiendo lo que tú eres Tú no tienes metas ni objetivos Te dedicas a ser humano A estar en ese justo medio Que es ni arrogante ni sumiso Que no es botaratas ni tacaño Y buscando ser tú Tú trasciendes en la vida del otro Y eso todo se te devuelve Juan Tú no tienes que pensar Tú simplemente te dedicas a ser humano Y todo te cae del cielo ¿Cuáles son esas tres grandes virtudes de María Clara? Yo decidí ser generosa, amorosa y sencilla Porque esa es la mujer que yo quiero ser Que el día que me mueran digan Uy esa señora si era amorosa Es que esa señora era generosa Eso quiero ser yo Y no que me pase como una señora En un taller que me dijo Ay yo soy muy amorosa Pero no se me nota ¿Tú qué opinas? No que se le note a uno La importancia María Clara De las relaciones de largo plazo Como un medio también para ser feliz A mí me dijeron que éxito era tener cosas Juan Yo he encontrado que felicidad y éxito Es que nunca te falte nada Y como dije hace un ratito Cuando tú construyes una relación de largo plazo Porque no te llevaste a nadie por delante Es que la virtud es un justo medio No es mediocridad Esa persona el día de mañana que la vida le quite algo Porque todo lo podemos perder Alguien te va a ir tiendo una mano Juan Nunca te va a faltar nada María Clara y hablando de ese tema del equilibrio Usted habla de unos cuatro cuartos Un 25% de importancia que se le deben dar A cuatro aspectos de la vida Yo hablo en la conferencia de un milagro Que es la teoría de los 25% A mí me educaron que el 80% de mi felicidad Era tener una pareja Yo me he dado cuenta que la pareja es un washadero Si quiero ser amorosa Pues me consigo una pareja para ser amorosa Yo me gano el wash y el tipo también gana Otro washadero es mi familia Otro washadero es el trabajo Los clientes, los coéquiperos Y otro claramente son las amigas o los amigos Entonces yo digo Para ser feliz la felicidad es como tomar traguito No menos de dos, no más de tres A mí me dijeron que tenía que tener los cuatro Es casi imposible Entonces cuando tú utilizas dos de esos escenarios O tres para washarte Tú puedes ser feliz Yo duré muchos años sin pareja Juan, yo soy separada y viuda Y estuve 10 años sin pareja ¿Por qué? Porque exploté 75% No es dividir en ocho horas la vida No, es simplemente explotarlos Yo vivía a washada Entonces cuando uno no tiene hambre Pues no come el periódico Juan, de verdad, de corazón Tú puedes vivir sin pareja Hoy en día la tengo, soy absolutamente feliz Tú puedes vivir sin amigos Si eres un workólico Lo eres Porque eres inteligente Pues no te metas con familia No te metas con amigos Pero puedes ser feliz Donde tú puedas ser tú Juan María Clara Hay una estadística que dice Que el 70% de los colombianos No están muy felices en su puesto de trabajo ¿Qué hacer frente a esa problemática? Juan, volver a lo fundamental que es Olvidarse del libreto Y de que toca hacer plata Y conocerse como ser humano Preguntarse dos cosas Cuando era chiquito ¿Con qué soñaba? Porque detrás de un sueño Hay un talento Y nuestro oficio en la tierra Está determinado por ese talento Hay gente que cocina mejor que otros Hay gente que canta mejor que otros Que es más inteligente Entonces pregúntese Cuando era chiquito ¿Con qué soñaba? O si en este momento Se ganara el baloto ¿A qué le gustaría ponerse a hacer? Es que detrás de eso Hay un talento enredado Entienda que eso se le dio Y no se las da Ni va a competir con eso Sino entrega eso con humildad y generosidad Le mete un poquito de conocimientos Y de experiencia Sálgase del trabajo Donde no está feliz Y dedíquese a ser la persona Que el creador lo puso en la tierra Juan Con un oficio Servicio El vicio de ser Dice usted en su libro Y en su conferencia A mí me enseñaron que había que servir Entonces yo decía ¿Y dónde quedo yo? Cuando yo entiendo que servicio Es el vicio El hábito de ser yo Esa mujer amorosa y generosa Pues sirvo para algo Cuando decidí ser profesora Yo quería ser profesora desde chiquita Pues sirvo para algo Entonces yo la gente Tiene una cultura organizacional Orientada a que la gente Al ser A bajarse el libreto Y que mientras que le pagan Coge el vicio de ser Duplica el nivel de servicio A la empresa María Clara Yo creo que es muy importante Que le invitaremos a las empresas Que cuando hagan formaciones Y entrenamientos Más que en lo técnico Se trabaja en el ser humano Juan es que Un buen producto Más gente feliz Igual la plata La gente feliz Da la milla de más Porque hace lo que le gusta Y porque hace lo que le gusta Porque hace las cosas Para lo cual es bueno Y porque pone al servicio De las demás Ser él Se guachea Y cuando uno se guachea Da la milla de más No trabaja el doble Da la milla de más Vale Clara Finalmente me han contado Que el libro Va súper bien ¿No? En ventas La gente feliz Es más exitosa Es el libro Y viene el audiolibro Sí Juan Mire esto es un milagro De la vida Es un libro Que le escribí a mis hijos Porque yo escribo muy mal El libro Vamos para la cuarta reimpresión Se han vendido 6 mil libros Los tenemos agotados Si Dios quiere Nos lo entregan mañana Y ya sacamos El audiolibro Sale en 15 días Para que la gente Lo pueda ver en el carro Es un regalo de la vida Juan Poder compartir una verdad Que me cambia la vida A mí Que le puede cambiar A cualquiera Claro Vale Clara Muchas gracias Por aceptar nuevamente La invitación A nuestro programa Juan Carlos Muchas gracias a ti Muchas gracias